Cine al parque en la Loma de la Cruz Continuando con el ciclo homenaje a Gabo, se presenta la película Milagro en Roma, dirigida por Lisandro Duque Naranjo y con guión de Gabriel García Márquez. La cita es en la rotonda de la media luna en el parque artesanal de la Loma de la Cruz, mañana sábado 3 de mayo a las 7 de la noche. La película La Santa es una adaptación de uno de los 12 cuentos peregrinos del Premio Nobel. Es un acercamiento cuidadoso al universo y a la esencia de cuentos de Gabo. Es una película entretenida y tiene muchos elementos valiosos. Recuerden, La Sentada es gratis. La Fundación Espiral de Danza Mensajeros de los Andes invita mañana a participar del taller de danza Calasasaya, que desde hace tres años realizan, formando público en torno al arte y el sentido de pertenencia por los espacios públicos de nuestra ciudad. Sábado 3 de mayo, los danzantes realizarán una muestra de la danza San Juanito de Ecuador. La cita, pues, es en la colina de San Antonio a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 y 30 pm. La compañía artística Estímulos se presentará este sábado 3 de mayo en la Corporación Casa Naranja con su gran espectáculo de danzas. La cita es en la carrera 29A, número 4572 del barrio El Poblado 1, a partir de las 7 pm, para disfrutar de danza y música de nuestra tierra. Esta es una ocasión especial para apoyar a estos jóvenes talento de nuestra tierra. Salsa al Parque nos trae otra audición poderosa de nuestra cosa latina. Esta vez se trata de sextetos y conjuntos con las mejores producciones salseras y un especial homenaje a Cheo Feliciano. El encuentro es mañana 3 de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 12 pm en el Parque de los Estudiantes o Parque de Jovita en Santa Librada, calle Quinta con carrera 22. Quedan, pues, muy invitados a esta audición 35 de Salsa al Parque en Cali. La Fundación Cultural Nuestra Cosa Latina invita a iniciar el mes de mayo con mucha salsa. En Salsa al Parque, el encuentro de salsomanos en Santiago de Cali. Sábado 3 de mayo, desde las 4 de la tarde, en el Parque de los Estudiantes. Audición temática dedicada a los estetos y conjuntos protagonistas de la salsa. De mi rumba, qué buena, yo me tiro pa'l solar. Qué sagroso está el ambiente, oye la playa. Como momento principal de este encuentro ciudadano con la cultura popular, a partir de las 8 de la noche rendiremos especial homenaje al gran Cheo Feliciano. Bueno, está probado mi gente, que la riqueza del pobre es el amor, el puro amor, que ni la muerte se lo lleva. Sentimiento, ¿tú? Cuatro horas de recorrido por su música, anécdotas y enseñanzas. Audición desde las 4 de la tarde, en el Parque de los Estudiantes. Salsa al Parque, una realización de la Fundación Cultural Nuestra Cosa Latina. Auspicia, la Topa Tolón Drabar y Colombia Percusión. Sábado 3 de mayo, desde las 4 de la tarde. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima, ¿ok? Hasta siempre, familia. ¡Salao!